Y Morán, mira, ahí viene Meche a bailar bugaluye Mira, mamá, cómo está Meche Quiere bailar bugaluye Mira, mamá, cómo está Meche Quiere bailar bugaluye Ay, mira, mamá, caramba Ay, mira Mira, cómo está Meche Ay, mira Ay, mira, mamá, caramba Ay, mira Mira, cómo está Meche Ay, mira Quiere bailar bugaluye Ay, mira Y yo bailar No, no, no No, no, no